Bueno, vamos con esta segunda parte de este sistema que estamos estudiando, el sistema osteoartromuscular. Como dijimos, artro venía de articulación, o sea que este segundo contenido que vamos a ver ahora sería todo el sistema de articulaciones. ¿A qué se le llama articulación? La articulación es un área de contacto entre la unión de dos huesos, de un hueso con un cartílago, como le pasa por ejemplo al hueso, al bómer, con el cartílago que forma la nariz, o el tejido óseo con los dientes que forman un tipo especial de articulación que se llama gonfosis y que es especial justamente de los dientes con el hueso. Cualquier unión que yo tenga entre huesos, entre hueso y cartílago, o entre hueso y los dientes, sean móviles o no, y ojo con esto porque uno tiene la idea de que la articulación es donde se permite el movimiento, y esto es lo que vamos a aclarar ahora, se le llama articulación. Hay todo un anexo, que es lo que pueden ver en este cuadrito, en donde me habla de las partes de una articulación. Bien, volvemos a lo mismo, es un anexo, es un contenido que supuestamente la facultad no les va a preguntar, pero es importante entender todos estos componentes por si me los nombran también en otras unidades. Si tomamos como ejemplo una articulación como la de la rodilla, que es una de las articulaciones más móviles que hay, tiene todos estos componentes, vamos a poder ver que podemos encontrar una superficie articular desde el lado del hueso, porque acá en la tibia no se alcanza a ver bien, pero sería acá el cartílago que me une el hueso, que yo acá estoy viendo los huesos, ven, acá está el fémur, que termina en este cartílago, y acá está la tibia. Entonces lo verde serían los cartílagos que permiten la unión entre esos dos huesos. Puede haber fibrocartílago rellenando esa articulación, como es el caso de esto que tenemos acá, que son los meniscos, incluso podemos encontrar otros fibrocartílagos que estén por fuera de la articulación, que son los rodetes, meniscos por dentro, rodetes por fuera, y otros componentes muy importantes que son los que me permiten la unión de un hueso con el otro, que son los ligamentos. Acá en la rodilla encontramos muchos ligamentos, encontramos ligamentos cruzados en el medio, o estos ligamentos que estamos viendo acá como laterales. Todo esto encierra un líquido por dentro, en todo este espacio que estamos viendo acá, que se llama líquido sinovial, y está envuelto por una cápsula, que se llama cápsula sinovial. Las articulaciones más móviles tienen todos estos componentes, y hay otras articulaciones que no cuentan con todo ello. Por eso es importante clasificarlas. ¿Cómo vamos a clasificar a las articulaciones? De acuerdo a dos tipos de clasificaciones. Una de ellas es la clasificación de tipo estructural. La clasificación estructural es cuáles son los componentes que las forman. Tenemos las articulaciones sinoviales. ¿Qué tienen las articulaciones sinoviales? Todos los componentes que acabamos de nombrar. O sea, tienen la cápsula sinovial, los ligamentos, el cartílago articular, articulaciones muy móviles como la articulación del hombro, de la cadera, del codo, de la rodilla, como vimos recién, son articulaciones de este tipo, ¿sí? Articulaciones sinoviales. El otro tipo de articulaciones que vamos a ver son las fibrosas. Las fibrosas lo que tienen es justamente tejido fibroso, ¿sí? Pero no tienen la cavidad sinovial, no tienen esta cavidad. ¿Cuáles son? Y por ejemplo, acá les da las articulaciones del cráneo como ejemplo, ¿sí? Fíjense que hay una unión entre un hueso con el otro, pero no encontramos esta cápsula y todos los otros componentes que nombramos. Y por último, las articulaciones de tipo cartilaginosa, que cuentan con un cartílago, como vemos acá del disco intervertebral, que es un cartílago, que me une un hueso con el otro, ¿sí? Entonces, estructuralmente las dividimos en estos tres tipos. Sinoviales, cuentan con todos los componentes de la articulación, fibrosas, solo un tejido conectivo fibroso que las une, y cartilaginosa, un cartílago. Bien, ahora, la otra clasificación es la clasificación de tipo funcional. La clasificación de tipo funcional las va a volver a dividir en tres tipos. Diartrosis, que son las articulaciones que tienen más movimiento, o sea, tienen diversidad y amplitud de movimiento. Pueden hacer todos los movimientos posibles o algunos restringidos, pero son articulaciones móviles. Como nombramos recién, la articulación del codo, de la cadera, incluso de las falanges entre sí, del hombro, de la rodilla, son todas articulaciones de este tipo. Después, las anfiartrosis van a ser articulaciones con una movilidad escasa. Quiere decir que pueden moverse, pero no tanto. Fíjense uno de los ejemplos que les ponen importantes. La sínfisis pubiano, la articulación del pubis. Por ejemplo, acá en la mujer, cuando se abre el canal de parto, podemos ver una cierta motilidad. Es lo mismo que ocurre con las vértebras entre sí, a excepción de atlas y axis que permiten el movimiento o el giro de la cabeza, pero si no, todas las demás tienen una articulación muy restringida. Y por último, la sinartrosis, que son las articulaciones sin movilidad. O sea, aquellas que no pueden moverse unas a otras, como recién estaban los huesos del cráneo entre sí, no permiten la motilidad, salvo la articulación temporomandibular, que es la de la mandíbula, que une justamente el movimiento, o sea, la apertura y el cierre de la boca. Pero todas las demás no tienen motilidad. O por ejemplo, acá, muy limitada, como les nombra la unión del cúbito con el radio. La facultad antes les tomaba mucha más cantidad de información sobre esto, por eso van a encontrar cuando ustedes van al final del cuadernillo, se van a encontrar con un anexo que les dice clasificación de las articulaciones, después de la última página del cuadernillo. Esto antes les tomaba la facultad, la clasificación de cada una de estas articulaciones, sinoviales de las articulaciones de acuerdo a su estructura y de acuerdo a su función. Como recomendación, si la facultad sacó todas las clasificaciones, no sería importante que se las estudien. Pero sí por ahí estaría bueno que en cada una de ellas, por ejemplo, ven acá en el cuadrito inicial y digo, bueno, veo las articulaciones sinoviales, veo los ejemplos de cada uno de los cuadritos. Digo, ah, bueno, acá tengo un ejemplo, no sé, la articulación del codo, la húmero radial, la femorotibial. Entonces van sacando de los cuadritos los ejemplos, por las dudas que aparezcan, porque estos sí lo suelen tomar aunque hayan sacado toda la otra clasificación. Entonces digo, bueno, sé cuáles son todas las móviles, veo cuáles son las fibrosas, veo los ejemplos, las cartilaginosas, veo los ejemplos. Esa es la recomendación general para estudiar esta unidad, pero todo este tipo de articulaciones en teoría que tienen como anexo es justamente un anexo porque la facultad no debería preguntárselos. Gracias.